Cuando llega el fin de semana me saco el traje de periodistas en el republicano. Bueno, hombre de la casa, Nelson. ¿Cómo te va? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Señora Presidenta, espero que me esté viendo. Quiero diagnosticarla personalmente y ser su enfermero. Ir hasta la Quinta de Olivos y tomarle la temperatura. Porque usted, la verdad que debe tener fiebre, porque en las cadenas nacionales delira. Ay, 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 ay. Qué bueno, feliz por estar de nuevo en Córdoba. Así es, sí, contento, muy contento. La verdad que agradecido por el cariño de la gente en la calle. Y bueno, cada vez que voy a hacer nota, a los distintos medios también. El recibimiento es muy cálido de todos los periodistas, de los colegas. Así que, bueno, vamos a hacer ahora funciones en Ciudad de las Artes, que es un teatro hermoso, que ya es como la quinta vez que me recibe. Así que, este multipersonal 2014 viene renovado, con nuevos personajes. Contento. En eso de buscar personajes, ¿cómo te va con los cordobeses? Y bueno, ahora, en este show va a haber un par de personajes cordobeses. ¿Qué hago un par? Como Piñón, como Luis Juez. Y bueno, creo que va a haber una sorpresa al final. Interesante un diálogo entre Piñón y Luis Juez. Sí, claro. ¡Hola, chicos! ¡Hola, grandes! Aquí llegó Piñón. Y bueno, me quiero presentar en el Senado, porque justamente, comparado con lo que están ahí, soy el menos payaso de todos. Tienes razón, Piñón. Vos sabés que yo lo veo vudú ahí. No puede ser. Es un soberbio, un impresentable. Y encima, él no se pinta la cara. No quiere pintar la cara nosotros. No puede ser. Y bueno, y entre los sindicalistas también, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo no me van a celebrar a mí si soy el sindicalista que objetivamente la tiene más grande en este país, compañero? Vamos a pedir paritario y que le aumente el sueldo a usted, compañero. Si no, le pudrimos todo ahí en el Canal 12, metemos los camiones de culata y nos vamos un quilombo. ¡Di-hah! 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 ¡Di-hah!